...de aires acondicionados para el distrito 5. No es el primer curso, siempre estamos con esa inquietud que tenemos el gobierno municipal de dictar el curso de capacitación en varias ramas. Ahora nos toca agradecerle nuevamente a la dirección y al gobierno municipal por el trabajo que vamos a hacer el día de hoy con la capacitación en aires acondicionados, digamos que se va a realizar con la colaboración de la Universidad Autónoma René Moreno y la iglesia Dimi y bueno ya hemos llenado el cupo que nos han pedido que son de 30 personas, hombres y mujeres mayores de 16 años y el día de hoy empezamos con los vecinos que se han hecho cargo, que se han hecho presentes en este momento acá en el distrito, el cual tiene una duración de dos meses, dos horas diarias los días lunes, miércoles y jueves. Es nuestra intención llegar a los vecinos, llegar a los jóvenes, hombres y mujeres para que se capaciten, se sabe la necesidad que tienen los vecinos en estos barrios de mucha juventud y personas mayores que les va a servir de mucho en esta capacitación en distintas ramas.